Hoy en Fundación Proa lo que está pasando es principalmente la muestra de las Chicks on Comics, pero también hay una feria de fanzines donde muchas personas que se autoeditan trajeron su material para vender, intercambiar acá y por otro lado estamos haciendo el fanzine a la carta, que es esta publicación que idearon las chicas para que cada uno se pueda armar su fanzine y llevárselo. Un fanzine es una revista hecha por sus propios autores, desde el contenido hasta el armado, la edición y la distribución. El fanzine a la carta parte de una convocatoria que hicieron las chicas de Chicks on Comics a muchísimas dibujantes ilustradoras para que hagan una página de historieta muda a partir del tema arte. Mi idea un poco es mostrar mi trabajo, yo trabajo como ilustradora para editoriales, ella también, pero también tenemos nuestros propios proyectos y esto nos parece una forma buenísima de mostrar nuestro arte, digamos, nuestros proyectos personales, si bien los podríamos publicar quizás en una editorial más oficial, es más difícil y está bueno porque hay todo un circuito de fanzines, de arte, de este estilo, digamos, estique, lo que sea, así que estos espacios son buenísimos. El trabajo de las mujeres en general quizás está un poco más invisibilizado en el medio, me parece que hay mucha diversidad de trabajos, hay mucha producción y de gente que no tiene oportunidad quizás de publicar en una editorial y esto es una manera de dar a conocer su trabajo, me parece que es un espacio que es interesante que exista. Estamos en un proceso de apertura de mente en relación a los géneros y la producción de los artistas, no importa qué género tengan o elijan ser, sí, estamos en ese camino, estamos construyendo eso, un poco tiene que ver con eso, esta muestra y estas acciones y, bueno, compartir y mostrar el trabajo. Toda esta circulación y que pasen todas estas cosas a mí me emociona un montón porque es el resultado de mucho trabajo del grupo, donde nos han acompañado muchísimos y talentosos amigos y colegas, un montón de gente se sintió, bueno, con ganas de colaborar y colaboró, mucha gente nos ayudó y me parece que es súper redituable para todo, desde el que está vendiendo hasta el visitante, para nosotras mismas, realmente me emociona mucho, me parece súper lindo que puedan pasar estas cosas y lo celebro y espero que pueda seguir pasando más. Gracias.